Notas la mentira en la garganta Mis versos se te atragantan, solo puedes escupir Rabia, recuerdos de madrugada, noches en las que la almohada Supo más que yo de ti Callas para no seguirme perdiendo Mientras yo vaya escribiendo, creerás que todo va bien Grita, échale sal a la vida Y si escuelcen las heridas, cuenta de cero hasta cien Antes de verme caer Freno con cadenas mis impulsos Pasé de quererte mucho, Marta, tienes que olvidar Pido no encontrarnos mientras sueñas Que te busques otra dueña Que te saque a pasear Callas para no seguirme perdiendo Mientras yo vaya escribiendo, creerás que todo va bien Grita, échale sal a la vida Y si escuelcen las heridas, cuenta de cero hasta cien Diez, veinte, treinta, cuarenta canciones que tengo en la mente Que llevan tu nombre Y que no debo cantar Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y noventa Motivos escritos para seguir vivos Y que me pienso callar Cuando pares de contar